Rau ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tú vimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá ¿Qué tú eres y te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación, mujer, yo andate Que llega el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Que llega el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a dar duro contra la pared